Hola que tal chicos, bienvenidos a Miguelán, mi nombre es Jackson, bienvenidos a otro video de este canal y hoy vamos a hablar de Hanabi, si, voy a comentar de por qué no voy a tirar por Hania, por qué, para que ustedes más o menos tengan la idea, a ver si piensan igual que yo, y es que para aquellos que quieran el mono cuántico, adelantarle y decirle claro que desde ya ustedes no van a poder tener un equipo mono cuántico eficiente sin Hanabi, es imposible, es imposible porque al equipo mono cuántico le falta un buen support, un buen support que le incremente el ataque, que le dé más flexibilidad a los DPS y a todo el conjunto del equipo para que abusen constantemente de habilidades, el único personaje que hará posible el mono cuántico eficiente será Hanabi, este personaje de 5 estrellas de elemento cuántico de la vía de la armonía, así que todo el mundo lo que quiera el mono cuántico están esperando este personaje, Hanabi, hoy vamos a comentar sus habilidades, sus Eidolon, incluyendo sus rastros, así que atento, toda la información que se tiene hasta ahora de este personaje Hanabi, no quiero comentar nada del lore de este personaje, simplemente voy a dejar una o tres, una, dos o tres imágenes como fondo de Hanabi, que estarán dentro de la historia, pero sin comentar qué pasa en cada una, nada, nada que ver, solamente la dejaré ahí, incluyéndola voy a tapar en la mayoría del tiempo, estará tapada por las descripciones de las habilidades, así que gracias a todo el apoyo que me han dado, ya somos más de 9 mil suscriptores, casi vamos a ser 10 mil, solamente con su apoyo es posible, así que espero llegar a los 10 mil antes de que se acabe 2023, sería fabuloso para mí, sería un regalo de año increíble, así que espero que con su apoyo poderlo lograr, así que suscribirse, activar la campanita y compartir los videos, vamos a ir comentando las habilidades, el básico hace 50% de su ataque como daño cuántico a un solo enemigo, ahora habilidad básica, lo que hace esta habilidad básica es lo siguiente, aumenta la vida y aumenta el ataque de un aliado asignado, o sea, solamente a uno, pero esto va a durar dos turnos y además de eso, le adelantamos la acción a ese aliado, es un poco diferente a la de Bronia, porque recordemos que Bronia tiene una capacidad, además de adelantar la acción y subirle el daño, también le quita un dispel, o sea, tiene dispel la habilidad de Bronia, este personaje no, tú adelanta la acción, pero no le quite dispel, o no sabemos si adelantar la acción, también le va a quitar el dispel, porque si me adelanta la acción, recuerden que si tiene un dispel, por ejemplo, que esté, por ejemplo, esté en congelado, le adelantamos la acción, posiblemente se le quite e inmediatamente puede hacer algo, no lo sabemos, porque en este juego es muy extraño cuando te congela y esas cosas, que cuando se adelanta la acción, como que se le quita en el mismo turno y vuelve y hace una acción, así que no lo sabemos todavía, pero yo creo que sí, no van a poner este personaje menos que Bronia, no lo creo, cuando es promocional, así que estoy casi seguro que además de adelantar la acción y darle la vida y el ataque, también le va a quitar algún dispel, estoy seguro, aunque sea con un rastro o algo, o la misma habilidad, estoy seguro que con la misma habilidad esto va a pasar. Ahora, dice aquí que este efecto no se va a aplicar en la misma Hanabi, exactamente como pasa con Bronia, así por eso le estoy adelantando de que va a ser exactamente como Bronia, con su habilidad básica, pero en este caso le va a incrementar la vida y el ataque. ¿Para quiénes sirven esto? Para un montón de personajes, un montón de personajes, te puede servir por ejemplo incluso para personajes que son de la vía de la destrucción, que necesitan vida y ataque, por ejemplo, un Sun, un Blade, que no su máximo potencial no es el ataque, pero sí aprovecha un poco el ataque, entonces esta habilidad le da dos de esas cosas que él necesita para hacer mucho daño, vida y ataque, así que está muy bien. Y otro personaje también que le favorece el ataque, va a seguir llegando más personajes que le favorece el ataque y le favorece la vida, entonces este personaje es una maravilla para ese equipo cuántico que con más y más estará más explosivo. Y a eso, sumale un Cyber Wolf, un DPS, un buen DPS, sea Silly o sea Quinque, y sumale a eso una Fushuan. O sea, va a ser increíble. Ahora definitiva, restaura cuatro puntos de habilidad a todos los aliados. Si los puntos de habilidad están llenos cuando se restaura los puntos de habilidad, cada punto de habilidad adicional agregará un punto de habilidad temporal. Es hasta un máximo de dos. Los aliados obtienen una máscara que aumenta el efecto del talento de Hanabi cuando se activa durante dos turnos. Vamos a entender qué es lo que pasa. Mayormente en el juego tenemos cinco puntos de habilidad. Si Hanabi tira su Ultimate y tenemos las cinco puntos de habilidad, inmediatamente lo que va a hacer es lo siguiente. Como ya está lleno la barra de puntos de habilidad, va a agregar un punto adicional extra ahí. Bien, se agrega un punto extra. Pero como tenemos cinco, la habilidad entonces nos va a agregar automáticamente dos. Y vamos a tener siete puntos de habilidad. Si gastamos los cinco puntos de habilidad, inmediatamente esos dos puntos que estaban reservados se agregan al conteo de puntos de habilidad. Entonces en este caso, si vamos a suponer, tiramos con, con por ejemplo, danja en forma dragón, tiramos el ataque básico potenciado con tres puntos de habilidad, pues ahora vamos a tener cuatro, porque los dos que quedaron más los dos adicionales tenemos cuatro. Entonces va genial para esos DPS que consumen un montón de puntos de habilidad. Bien, entonces esto está interesante y además le va a agregar una máscara durante dos turnos a los aliados que va con el talento de Hanabi. ¿Qué es lo que hace el talento de Hanabi? Cuando un aliado consume puntos de habilidad inmediatamente aumenta el daño infligido, este efecto no se puede acumular. Como pueden ver aquí, como son dos veces, en esos dos turnos le va a incrementar el daño. Bien, esto es genial porque muchos dirán, no, no, pero Brony entonces será mejor porque Brony incrementa el daño. Este personaje sigue incrementando el daño, lo sigue incrementando el daño, pero con su talento. Pero está bien. Técnica lo que hace que después de usar, después de utilizarla, restaura un punto de habilidad. Recordemos que a veces entramos a un combate y solamente tenemos tres puntos de habilidad o cuatro puntos de habilidad. Bien, entonces este le va a dar un punto más. Y a todos los aliados, por cada uno de ellos un punto. Y los puntos de habilidad estén llenos cuando se restaura. Si están llenos, como ya hemos mencionado antes, vuelve y se aplica el efecto parecido a la última y que se nos va a agregar un punto de habilidad adicional. O sea, esto es para que no te quejes jamás de los puntos de habilidad que no me dan, que te necesito un equipo que no gaste, un personaje que no gaste un punto de habilidad porque los de PC no lo aprovechan. O sea, con Hanabi eso nunca vas a tener problemas. Por eso es que este personaje es el Power Creep de Hania. O sea, por eso yo no voy a tirar por Hania. ¿Para qué voy a tirar por Hania si viene un personaje que va a reventar todo eso? Me va a dar daño, me va a dar punto de habilidad, me va a dar acción, me va a adelantar la acción. O sea, nunca voy a sufrir de punto de habilidad, así que no necesito a Hania. Ahora bien, vamos a hablar de los Eidelons. Ok, entonces los Eidelons. Vamos a comentarlo, chicos. Bueno, el primero lo que hace es que aumenta la tasa crítica de todos los aliados. Eso es lo que hace. O sea, que prácticamente cada vez que los aliados que tengan broma, que es lo que cuando tiramos la definitiva, como que le pone esa máscara, cada día cuando los aliados tengan la máscara y ataquen, van a tener un daño crítico aumentado. Esto es genial. Entre el Eidelon y lo que es el talento, el daño que pueden generar los TPS va a ser mayor al que le puede dar Bronia con su definitiva y la habilidad básica. Así que el personaje está genial. El segundo Eidelon lo que hace es que si los puntos de habilidad son menores a una cantidad, a dos, eran a dos, lo que hace es que éste ganará un punto adicional. O sea, que cuando le toque el turno a un, por ejemplo, a un personaje que vaya a atacar y el punto de, además tiene dos puntos de habilidad, te va a dar un punto de habilidad extra. Entonces vas a tener tres puntos de habilidad. Vamos a suponer como pasa con Danhan, que a veces tiene dos, no queremos tirar la habilidad básica con potenciado solamente a dos, automáticamente ya te va a dar uno más. Entonces ya Danhan puede tirar su básico en su mismo turno al máximo con tres cargas. Está genial. El tercero nos da punto de habilidad, punto de niveles para las habilidades. El cuarto lo que hace es que cuando se lanza la última, ella incrementa la vida máxima de todos los aliados y este efecto dura dos turnos. Está genial para los support, está genial para los mismos personajes de la vía de la destrucción como Blade, porque el personaje va a caer en cualquier equipo, va a caer bien, porque no vas a necesitar, no vas a tener miedo por puntos de habilidad que te falten, ni tampoco sostén, ni incremento de daño, o sea, es especial. El cinco sube los niveles máximos de las habilidades y el seis lo que hace que cuando los aliados tengan una máscara y los aliados lancen la debilidad definitiva, lo que hace es que van a activar el talento de Hanabi automáticamente. ¿Qué es lo que hace el talento de Hanabi? Recordemos que él incrementa el daño de todo el daño que hagan los personajes, no importa si es con la habilidad básica, si es con un básico, lo que sea. Cada vez que el personaje tenga una máscara, un aliado y tira una habilidad, la debilidad definitiva, se activa el talento de Hanabi y le incrementa el daño. Eso es lo que hace, está genial. Ahora los rastros. ¿Qué es lo que hace un rastro? El primero lo que hace es que simplemente la habilidad básica de Hanabi cuando ella ataca con un básico, le recupere energía, un porcentaje alto de energía, para que obviamente ella pueda abusar más de su definitiva. El segundo lo que hace es que, cuando el personaje usa su habilidad, le incrementa un más, un porcentaje más de ataque a el aliado, que use esa habilidad en él. Y el último lo que hace es que cuando Hanabi usa una habilidad por primera vez, que ella sea la primera del equipo que usa una habilidad, lo que hace este personaje es que recupera un punto de habilidad adicional. O sea, ¿qué es lo que quiere decir? Que Hanabi en el equipo tiene que ser siempre la primera en atacar. La primera. Cuando toque el ciclo, el primer personaje que tiene que tocarle el turno es a Hanabi, para que Hanabi recupere un punto de habilidad. Obviamente esto se va a reflejar más, se va a reflejar más en el segundo ciclo, porque recordemos que en el primer ciclo estaremos llenos con puntos de habilidad. Pero ya en el segundo ciclo, cuando le toque ella por primera vez, nos va a dar ese punto de adicional extra. Ese punto de habilidad extra, entonces va a ser genial para nunca tener, estar vacío sin punto de habilidad. Y más si tienes idelon de este personaje, va a ser una burrada. O sea, una burrada. Y bien, díganme acá abajo en los comentarios qué le pareció a este vídeo. ¿Qué le parece a Hanabi? Me parece genial un personaje que va a caber en cualquier equipo, y más en esos equipos que consumen un alto nivel de punto de habilidad. Bien, lo vamos a poder incluso tener hasta 3 DPS en un solo equipo, si queremos, con Hanabi. Dos DPS sin problemas, porque ella da sostén para punto de habilidad, daño y aguante para todos. Y bien, sin más me despido, soy Jack. Bueno chicos, nos vemos en otro próximo vídeo. Se me cuida mucho, un abrazo. Le hablo Jackson Taylor y se me cuida mucho. Adiós.